Música Porque yo soy el que le gusta en la cama, el que la muerde y le da su margada, el que la manda pa' tu casa marcada, la tipa anda de esa casa, anoche la lleve a la cabaña, y una vez me saco la vaca, me digo que ella todo lo paga. Yo soy su chulo de verdad. Que mujer tan chula, esa que yo tengo, que siempre me paga lo que yo me veo. Que mujer tan chula, esa que yo tengo, que siempre me paga lo que yo me veo. Música 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 Míralo aquí como dice la Biblia Te voy a dejar para que tú lo leas Mira Te queda la oportunidad de tu vida Tú fuiste el único sobreviviente Así que busca de Cristo Que te ha dado la oportunidad De que tú puedas algún día ser salvo Búscale Cristo Ya que tú eres el único De aquel batallón Que ha quedado Mira que se han matado todos unos con otros Búscale Cristo Míralo ahí como lo dice El camino no impío Solo le queda la muerte ¿Querés aceptar a Cristo? ¿Quién está ahora? O sea Dale te todo se lo lazo por ti Señor, sos Dios todo poderoso Que te das en el cielo Te damos las gracias Señor Que cuando tú no Popo one Que esto ha permitido Que este joven Haga salido de aquella delincuencia Para mamá Que se te haga Que le dio mi vida Ayúdala que pueda estar Con su vida Padre la gloria Cuida y proteja El Señor Dios Que no pueda volver a traer Padre Sebe atrecer En el nombre de Jesús Ese es el hombre que ha necesitado. Gracias, Señor Dios. Tengo ganas de volar al firmamento. Gritarle al mundo entero lo que estoy sintiendo. Que ya encontré un deseo. Jesús es toda mi verdad. Y nunca yo me cansaré, Señor, de repetir hasta el final. Que ahora yo tengo un nuevo amor. El corazón me late sin parar. Hay uno que me ha dicho, te amo de verdad. Jesús, mi amor, y más que amor, mi dulce paz. No tengo un amor, mi dulce paz. ¡No te rías! 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 Ya se me va a olvidar de esta baño ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Tengo un nuevo amor El corazón me late sin parar Hay uno que me ha dicho Te amo de verdad Jesús mi amor y más que amor Mi dulce paz Y yo